bueno amigos para alimentar al gatito vamos a poner la toalla debajo de él y bueno como vemos aquí está el gatito acaba de despertar tiene dos semanas y media y bueno ya tiene mucha hambre vamos a tener a la mano el papel higiénico seco y vamos a agarrar la mamilita con leche tibia como ya les había mencionado y vamos a comenzar a dársela cuidando de que no se tape la mamila porque si no el gatito la va a soltar podemos ver como el gatito se calla porque ya tenía bastante hambre como les digo a veces se tapan por grumos que llega a tener la leche pero tenemos que destaparla y volver a agarrar al gatito y y y y y y y y A veces es un poco complicado debido a que el gatito pues no está acostumbrado al tamaño de la mamila Que es un poco más grande la tepilla de la madre Pero sin embargo se va a ir acostumbrado con el tiempo Y vemos ahí como la agarra de nieve Y bueno el gatito ya casi se acabó 10 mililitros que le tocaban Y bueno esto va a ser cada 3 horas Y con la toallita seca la vamos a secar perfectamente Y bien esto ya la vamos a desechar porque ya no nos va a servir Y ahora con el agua así ya que tenemos aquí Vamos a mojar la toallita Una toallita que tengamos seca Y vamos a voltearlo En la parte de sus genitales vamos a dar un pequeño masaje Comediciendo poco la toallita Por ejemplo aquí está ya humedecida Y la vamos a empezar a frotar Para que el gatito haga sus necesidades Debido a que le puede andar pipí o popó Y la vamos a estimular para que Para que el gatito defeque Esto es muy importante después de cada comida Ya sea que defeque o que orine En este caso orinó Tenemos que darle un pequeño masaje Y esto es importante Después de cada comida Igual desechamos este Y volvemos a hacer el mismo procedimiento Con un pañito seco Por si a algún le falta algo Son pequeños masajitos Sosteniendo el gatito como podemos ver aquí De la cabecita y del pecho Y bueno el gatito se quedará un poco tranquilo Porque él sabe que necesitaba hacer Sus necesidades Y bueno Finalmente Le limpiamos Y bueno Vamos a frotar un poquito mas de leche Después de hacer esto A ver si el gatito quiere mas Vamos a ver que se quiso Ya estaba muy hambriento Que bueno Igual con una Tuaquita seca Vamos a ver a limpiarle la Lechita para evitar que su Su pelaje se le ensucie Así que bueno Después lo llevaremos a dormir Bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les haya servido de algo Y bueno Si es así Regalame un like Y bueno Cualquier duda No olvides dejármelo en los comentarios Y te estaré respondiendo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!